De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven ahí al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sá Regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia, viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Música 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven allá al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sá Regia Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l Depa ya suena pepas Y ando bien Travis traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Me voy partiendo el hombro Gracias por ver el video 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 Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quiere Haciendo feria, consignada, iba ni bien Arriba la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Arriba la mafia, bien De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, moltita cherry Super dorada, cacha de zancuda Las morras fresas me ponen levi Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro, sol en la voz me quieren Haciendo ferias con, sin nadie van y vienen A huevo viejo Y pura Fue San Regia Regia A huevo viejo Yeah Yeah I'm falling apart Yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling 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 Can't you hear me calling 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 I don't do this often Nauseous 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 All these pills I'm laughing Cautious Cautious Swear my heart be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Off it, off it, baby I'm off it Toxic, toxic, you are so toxic Get on on your knees, watch me like I'm a prophet Oh my God, oh my God, baby don't stop it Diction out of pocket, drugs in my left hand Right hand on a rocket, I don't get all the money They just like the iPhone, eyes for the guy I have no rifle, yeah They don't wanna talk, yeah They don't wanna smoke, yeah When they see me, they gon' choke, yeah I didn't wanna go, yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah Ah, 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 ah I don't wanna go, yeah Quiero despertar mirando hasta Perry Perry Otrucha, que no la dio aquí Y esta princesa pide que le dé un kit Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen, te cueme Cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba de la mafia, viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y, 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 y Y, y, y A, y, y, y Y, y Y, y, y Y, y, y De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven allá al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro, sol en la voz me quiere Haciendo ferias con signadiva ni viene